Eh, ya todos aquí el MetaKirby en un nuevo video de Kirby's Rippin Deluxe Por alguna razón se me acaba de cancelar la grabación, no sé por qué, pero bueno Vamos a continuar este nivel Bien, vamos a... Vamos... Mierda, ¿por qué siempre caigo ahí? Bueno, suerte que no me morí Por cierto, no sé si ustedes lo verán a tiempo, pero... Hasta el momento yo solo subí un capítulo de la serie de Monster Hunter Y pues... No, creo que ya no quiero... No, ya la serie de Monster Hunter la cancelo Porque... Mierda Porque no es divertido hacer una serie si te sientes obligado a hacerla Ya que, bueno, eso me pasó con Monster Hunter Espero que no me pase con otras series, pero... Vamos a volar aquí, hamburguesa... Creo que hay una cierta probabilidad de que te salga algo en las flores, pero no sé... No sé si está programado o hay probabilidad... No sé si está programado o hay probabilidad... De hecho, estoy probando un nuevo método de grabación... No sé si me dicen que tal... Me dicen que tal... Si les gusta o no... Al parecer este... Sí, díganme si les gusta o no este método de grabación... Si me lanzan aquí los trenes... Ahí está ahí perdido... Ahí... No... Ahí tienes... Me hice daño, pero al menos logré abrir la entrada a la... A la... Bonus Stage... Bien... Espera, dime por favor que puedo sacar... Bien... Puedes salvarlo todo... Puedes salvarlo todo... Este sol... Si no... Si no estás preparado... Te puede costar mucho conseguirlo... Puedo... Si pongo una bomba ahí... Estalla la roca... No... No... Chale... Bien, vamos a confirmar... No sé por qué hoy estoy jugando tan mal... Bien... Vamos a continuar jugando esta serie... No sé cómo esquive eso... Ni... No sé ni siquiera cómo esquive eso... Chispazo... No me gusta... Que haya... Que hayan medio juntado al Kirby eléctrico con chispa... Con chispa... Con chispa... Venga... Voy a seguir jugando a Kirby... Yay... Lo matamos... Y... Ya volvemos... Comemos la espada... Que mal que este no es Kirby Star Allies para... Para... A... Generar aliados... Ah... Mira... Para generar aliados... Y... Que estos aliados... Puedan... Prenderle fuego a cosas y eso... De hecho... Quiero estar al Ice por lo que puede probar... Me gustó mucho... Martillo... Si... Lo pueden lanzar... Vámonos... ¡Para arriba! Hola... Guadalupe... Pañuelo... ¡Para arriba! Mierda... Señor Morses... Diex... Y... Ah... Le atine... Vuelve aquí... Basura... Noise... Ese Hatette fue fácil... ¡Papapapam! ¡Lanzamos a Kirby! ¡Sí! ¡Pronto! Y ahora vamos al siguiente mundo, la Ruta Recóndita. De hecho, ¿quieren saber qué es curioso? Este juego ya va como por su quinto capítulo y aún ni siquiera publicó el primero. Bien, vamos a matarlo. O matar a esa cosa, más bien. Mira, llavero J. ¡Déjame en paz! ¡No, mi habilidad! ¿Cómo te está? Bien, vamos allá. Ahorita en la edición voy a ver... Ahorita voy a ver qué tal se ve la... Esto con el nuevo método de edición que estoy probando. Bueno, nuevo método de grabación. Uh-oh. Uh-oh. Vamos a matarlo... J. J. Jaja, tonto. Bien. Noise. Creo que si dejas demasiado tiempo de usar la llave, desaparece. Sí, está desapareciendo, está desapareciendo, está desapareciendo. Ay, logré abrir la puerta. ¿Dónde estamos? Mira. Noise. Noise. Bien. A ver. Bien, ya cayó ahí la estrella solar, la pierna solar. ¿Por qué le dije estrella? Vámonos. Hola, Weldy. Chale, cría flor. Bomba. Bueno, más bien, voy a ponerle en este video toda la edición que pueda ponerle sin que quede mal. Ay. Usé la comida que tenía guardada. Toma. Ja, tonto. Esa ya es mía. Ay, wey, no. Suerte. Bien, vamos. Ay, no, pobrecitos. Miren los caer. De hecho, no sé qué. ¿Por qué me mostraron eso? Vamos. Vamos. Volamos. Volamos. Volamos y nos metemos. Vamos. Hola, Weldy. Arco, ¿por qué no? Arco, ¿por qué? ¿Por qué no? Arco, ¿por qué? ¿Por qué no? Ahí. Ay, no deja. Sáquese. Y ya murió. Hay algo aquí. No hay una vida. Me sirve de momento. No, miento. No me sirve. Sí. 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 Planta, ¿por qué? ¿Aquí se sube a la de esta? Sí. De hecho, creo ya estar listo para el coliseo. Bueno, al menos el normal, no el verdadero. Hola. Ay. Voy y me lo como de frente. Genial. Soy muy genial. Tú, necesito tu ayuda. Ay, mira. Ahí está el sol. Bien, vamos a hablar, hablar y terminamos el nivel. Yay. Juego extra. Ay, tercero. Creo que es la primera vez en la serie que quedo en tercero. Ay, mira, no nos dieron comida. La estatua de atleta. Tiene 50 llaveres distintos. El resultado es muy bueno. Quiero el cuchillo. El Waddle Didi Oru. A ver. Vamos a ver. Aquí, por el agua. Ay. Ay, suerte con el se mueren de un golpe. Quiero esas estrellas Gracias Ay, mierda ¿Las campanas se pueden utilizar bajo el agua? Ah, mira, sí Muere Ok Espera, eso es... ¡Déjame subir! Nice No, las campanas Espera, si... Si hago esto, ¿me puedo mantener así? Pues sí, más o menos A ver, ahí hay una... algo Bueno, me puedo mantener así si bajo Nice Ah, no, se ahoga Ahógate Sí La piedra sola es mía Yay Nos venimos para acá y... Joder No, y me encima me quita la bomba Bien, vamos por aquí y... Lanza Tío, Lanza Ok, ¿esto qué es? Mira, Lanza se puede usar bajo el agua Oh no No, sus gases tóxicos No, sus gases tóxicos Muerto A ver, me lo llevo Ah, puede correr... Ah, puede correr sobre el agua el Willy Soy Jesús Yay Seguro que van a utilizar esta mecánica pronto Ah, mira, ya lo utilizaron Curioso Sube Bien Noise A ver, esto aquí... A ver, aquí atrás, ¿qué hay? Ah, hay una estrella, pero... Creo que tengo que dar toda la vuelta ¿Dónde está el último sol? Pegatina Esa atrás, ¿qué hay? No, 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 no No, no, no A ver, segundo intento, vamos a entrar ¡Sí! Juego extra Extra Primero ¡Sí! ¡Sí! Nos dan treinta estrellas Siete estrellas más y obtengo una vida Nankujou Kirby derrotado Anemonia Kirby espada Etapa tres Ok, vamos a intentar esta última etapa Mira la llave Entonces, ¿qué hay del otro lado? Me va a hacer un enemigo Miren, vamos a entrar No sé ni siquiera No sé ni siquiera cómo no me pegué ahí Nice Mierda Ok Mierda Espera, esto se puede traspasar Mierda Mierda Es algo difícil ver esto y... Ver todo esto Ay, qué mal Pam Rueda Amo a rueda Ay Ay Yay Ninja Ninja, ninja Quiero a ninja Ninja, ven conmigo Ven, escapemos de Latinoamérica A ver por acá Ay Ay La puerta Me había asustado Ahí está Ahí está Sí Obtuimos el lápiz estelar Ahora que lo pienso, Rayo no lo he usado demasiado en este juego Ay Ok Ok ¿Esto qué es? Ay Solo se me pide Pensaba que eran pinchos Comida Yay Tengo un pequeño presentimiento de que los enemigos que están en el fondo son polígonos bajos Creo Porque seguro no estoy Sí, vamos Yay Ninja Yay Ay, mira Ahí está ¿Qué es esto? Mira, ya ve Hipernova ¡Jesucristo! Tú Vuelve aquí, weón conchetumare ¿Para qué llamar a Luigi con los fantasmas si tienes a Kirby? Ok Ok, tiene que haber una llave ¿Pero dónde? Ah, ahí No, no se ve nada ¿Qué es? Ah, mira La daba el fantasma Entramos Ok Ok Aquí Nos libramos de los libros mágicos De los Platos Mágicos también Te vi Bueno, no lo vi Sino que se mueve Vibra Cada vez se les ocurren menos lugares para dar las estrellas, ¿verdad? Un plato con comida Qué chistoso ¿Qué? Ok, hay algo atrás Voy a ver atrás Ah Ahí veo una piedra solar No me hagas el tonto ¿Para qué abrir la ventana si podemos romperla? Claro que sí Etapa 4 4-3 Recuerda todas las piedras solares Entramos y nos vamos ¡Sí! ¡Sí! ¿Eh? ¡Los ron! ¿Esa es una foto de Maglor la que está en el fondo? Sí Sí, es una foto de Maglor Y también ahí hay una de Talaña Y una de Dreamland Y las vitrinas parecen ojos Cucu Ay, qué suerte La pintura La pintura Vuelve aquí Oh no, el piano Esto me recuerda demasiado a Mario 64 Vuelve aquí ¡Vuelve aquí baboso! Bien Magia pura y dura ¡Número 2! Másher Y nada más Espero les haya gustado el video Dejen su like Comenten Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!